¿Por qué ha terminado el Mentes Despertas de Marian y tu hermana y tú estabais llorando? Es que se han removido muchas cosas en nosotras. Bueno, cada una obviamente en su ámbito, mi hermana con sus problemas, yo con los míos. Y cada uno con los suyos, como dice Marian, que aquí nadie se libra. Marian dice que tu cuerpo y tu mente no distinguen una amenaza real de una imaginaria. La lucha que tengo yo con esto, ¿sabes lo que estoy haciendo? Justo lo leí en el último libro de ella. Como la mente no distingue la realidad de la ficción, digo, de las cosas malas que me han pasado, estoy intentando crearme una peli que no es la realidad de lo que ha pasado. Engañar a mis pensamientos y a mi cerebro para que piense que lo que pasó no era tan fuerte y tan doloroso ni tan traumático como fue. Me parece un truco. En eso estoy. Ven aquí que te quiero dar un abrazo. Con vosotras, cuando ha terminado el Mentes Expertas, lo habíais sentido de verdad. De pronto decíais, voy a hacer un hueco en la agenda y voy a ir y conocerme mejor, porque a nadie le gusta algo que no conoce. Gracias. De gracias. Gracias a ti también.